Un pibito que tiene una vida común y corriente y que hace cosas normales, pero después descubrirá que no es común y corriente, teniendo algo muy peligroso dentro de su cuerpo, y no, no es el COVID, sino el turbopoder. Esta es la historia de Max McCraft, que vive con su madre Molly y no tiene padre. Él no fue a buscar cerrellos, sino que murió en una explosión. Max y Molly se mudaron a la casa de su niñez, en Cooper Canyon. Cerca de su casa hay una fábrica abandonada llamada Entec. Max llegó al colegio y se llevó puesto un auto. De esta manera conoce a Sofía, con la cual creará una amistad y después será su interés amoroso. Max, de vuelta en su casa, se encuentra con el Dr. Miles, amigo científico de su padre, el quien dirige Entec. Max ha tenido varios ataques haciendo que Steel se vaya activando. Ya activado Steel se escapa de Entec y va a buscar a Max. Miles parece ser un muy buen tipo. Max se enojó y activó el poder turbo, haciendo que aparezca como agua flotante. Max, para probar su nuevo poder, lo prueba tocando cosas eléctricas, viendo que le puede dar energía. Después Steel vigila a Max, más bien lo acosa. La energía turbo de Max comienza a descontrolarse, pero Steel logra llegar y controlarla. Al día siguiente, Max se levanta y se encuentra con Steel. Después Steel le cuenta que se necesitan, ya que Max produce energía de taquiones y Steel la consume. Cuando estaban hablando, agentes de Entec aparecen y comienzan a dispararle. Max y Steel escapan yendo al colegio. Después Steel y Max hablan y Steel no recuerda mucho, pero sí sabe que los Ultralinks son malos y los atacarán. Así como atacaron a Entec. Así que a la vieja instalación de Entec, entra Max y Steel. Acá Steel le dice a Max que si trabajan juntos, tendrán super habilidades. Así que lo hacen y Max ve que es mejor, poniéndose a entrenar. En un momento Max y Steel se fusionaron. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Después Max y Steel iban por ahí, pero aparecen los agentes de Entec. Max y Steel se escapan. Max se encuentra con Sofía y ella lo lleva a ver a Miles. Ya Max en Entec se pone a hablar con Miles y este le cuenta a Max en lo último que estaba trabajando su padre. Max al ver esto comienza a expulsar energía turbo. Mientras Max caminaba comienza a ser perseguido por el Elementor de Aire. Cuando el Elementor de Aire estaba por llevarse a Max, aparece Steel y se fusionan. Pero es al pedo porque al toque se desfusionan. Ahora sí, el Elementor agarró a Max pero de vuelta se fusionaron con Steel. Pero ahora destruyen al Ultralinks. A Max se le vienen unos flashbacks en donde ve que Steel es un Ultralinks y que Steel lo mató. Entonces Max se enoja y se va todo enojado. Al llegar a su casa se encuentra con agentes de Entec, pero Max se escapa. Va a la casa de Sofía, le pide su auto y un celular y ella se los da y él se va. Se comunica con Nice y le cuenta todo lo que está pasando. Entonces Nice le dice a Max que debe ir a las instalaciones abandonadas de Entec. Estando acá se encuentra con un aparato y con una cápsula donde estaba su padre al morir. Y dentro de la cápsula está Steel. Le viene otro flashback a Max en donde se ve que su padre estaba trabajando con Nice en la cápsula esa. Que servía como un arma para destruir a todos los Ultralinks. Pero los Ultralinks entraron a la base donde estaba y el que lo hizo entrar fue Nice. Ya que comenzó a trabajar con los Ultralinks. Nice quería quitarle toda la energía turbo al padre de Max. Pero este decidió sobrecargar todo para que explote. Nice al final se aparece con su traje de malo que absorbe toda la energía de Max. Nice quiere a Max para quitarle la energía. Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. Así que hace que se mete en la cápsula para que comience a adrenarlo. Max lo hace pero se arreglan las cosas con Steel y se fusionan. Después se logran librar y empieza la pelea final. Ya Max habiendo detenido a Nice llega a su madre con agentes de Entek. Después Molly en su casa ya con Max le cuenta de su padre, un par de cosas y de todo lo que pasó. Después de esto Max arregla las cosas con Sofía y se besan. Al final podemos ver como Steel y Max comenzaron a trabajar juntos. Todos se murieron, fin. Adiós, vaquero.